La librería mediática lee a nuestra América. Y se va a Venezuela para celebrar la poesía y el trabajo periodístico de Daniela Seidman. La fuerza de la Guayana Mineral del Estado Bolívar, donde nació en 1977, marca la poesía de Daniela Seidman, que lleva en su sangre la nostalgia del sur de América, la contundencia de la Rusia y la Argentina de sus ancestros y vive su cotidianidad en Venezuela. Esta mezcla transita sus versos y sus reseñas. El trabajo de Daniela Seidman ha sido reconocido con el Premio de Periodismo Aníbal Nazoa. Ha publicado los poemarios 31 Hojas de Otoño, en 2002, y América y Otros Cafés, en 2007. Es miembro de la Red Nacional de Escritores de Venezuela y miembro fundador de la Red de Escritores y Escritoras por el ALBA. Es parte del canon de Escritores, los 12 de la librería mediática, desde 2013. Leemos poesías escritas por Daniela Seidman y elegidas especialmente por ella para este trabajo. Raíces Cada quien busca dónde hacer los cantos, dónde sumergir pregarias, excusas o protestas, cuando la vida hace aguas y la noche es más oscura, otra vez la lluvia, como tierra fecunda. Adiós y bienvenida. Daniela Seidman Las reseñas de Seidman sobre sus lecturas han sido publicadas en diversos medios venezolanos, como Todos Adentro, y el blog dapaulaza.blogspot.com El fondo editorial Fundarte las compila en Voces del Sur, libro presentado en la sexta Feria del Libro de Caracas. Gabriel Ortega lee parte de lo escrito en la contraportada de Voces del Sur. La tarea que se ha dado Daniela Seidman en esta compilación de reseñas y autores y de personajes, a lo largo de una faena constante de lectura y remembranza, es construir. Como ella la llama, la patria cultural, a medida que levanta la geografía espiritual de un sur que es la causa de una humanidad venidera. Del libro Voces del Sur, escuchemos, en la voz de Daniela Seidman, algunos pasajes. Versos para construir la paz. Con palabras soñamos el mundo, lo hacemos cierto, lo mentimos, lo construimos juntos y a veces, queriendo o no, también lo deshacemos. Con palabras nos contamos la vida, los deseos, los amores, los miedos y, ¿por qué no?, también las esperanzas. Con palabras que son capaces de incendiar y prendernos, podemos rendirnos y negarnos, desafiar y comprometernos. Con palabras, con palabras que también son versos. Sin embargo, aprendimos que el arte está siempre contra el poder. Lo aprendimos a golpe de silencio, persecución, exclusión y tantas formas que pretendieron ponernos de rodillas o a leer las páginas de sociales de las industrias informativas, de las empresas del miedo. Supimos también que los artistas se comprometen con lo más hondo y lo más alto del ser humano, quiere decir con lo más y mejor de los hombres y mujeres del mundo entero. Y contra el poder quiere decir contra el poder hegemónico, contra el pensamiento único, contra los menos que muchos tienen, como diría Galeano, y que quieren imponernos cómo mirar, pensar, sentir y expresarnos. Contra el poder también significa que nos oponemos a las opresiones, a las miserias, al hambre, a la falta de escuelas, a las dictaduras y a las dictablandas, y a la escasez de sensibilidad expresada por cualquier medio o de cualquier forma. Voces del Sur, como dice Iván Padilla Bravo, que prologa el libro, es entonces un libro para crecer, para crecer nosotros como lectores y para crecer el mismo tomo en sus páginas que estarán siempre esperando la incorporación de nuevas, desde las manos de esta incansable mujer de la palabra, que sabe acariciarnos con una estética de lo más urgente, de lo más necesario, de lo más vital. En la presentación de Voces del Sur, escribe Seidman, María Elcira Matuta y Kelvin Malavé alentaron este proyecto que ojalá sirva para seguir abriendo puertas y ventanas, y sobre todo, para cruzar puentes y encontrarnos. Hoy la librería mediática leyó a Nuestra América y se fue a Venezuela para dar a conocer el trabajo poético y periodístico de Daniela Seidman. Musicalizamos con la cortina de identificación de la serie La Librería Mediática, con Hace Rato del disco Palabra de Chávez, un subversivo amoroso de Leonel Ruiz, Taconeando, un tango de Piazzola, y música del cantante ruso Turapin. Soy María Elcira Matute. El resto de los audios y videos de esta serie está disponible en www.tevelecturas.com ¡Gracias! 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 Millions de...